Hola, quinto año, ¿cómo andan? Bueno, por si no me recuerdan, soy Virginia Solari, profesora de Comunicación y Culturas del Consumo. Estuve recibiendo los trabajos que me enviaron con respecto a esta primera parte de la actividad, donde les invitaba a leer una nota que salió publicada en la revista Amfibia y a poder cuestionarnos un poco qué pasa con este tema del coronavirus, pensado desde la perspectiva justamente de esta materia, donde vemos que el consumo forma parte de nuestra vida cotidiana y que situaciones como esta de la pandemia nos invitan a repensar nuestras prácticas en nuestra vida cotidiana, como sociedad, a repensar un montón de cosas. Entonces justamente la propuesta desde la materia tiene que ver con eso, con pensar. La materia se llama Comunicación y Culturas del Consumo e hice un jueguito de palabras en esta primera actividad que les mandé de poner Coronavirus y Culturas del Consumo, ¿no? Porque justamente detrás de cada una de estas cosas hay toda una dinámica del sistema del que formamos parte que termina enfermándonos y generando estas cuestiones como sociedad. Por eso en estos días les voy a estar subiendo otra actividad. La idea no es cargarlos de actividades, pero sí dar la oportunidad para que desde la perspectiva de la materia y junto con sus familias, sin volverse locos, puedan indagar sobre prácticas de consumo y que cuando terminemos esta cuarentena, que no sabemos cuándo va a ser, pero ojalá sea pronto, pero en el momento justo para que también sea saludable, que podamos tener una mirada diferente con respecto a nuestras prácticas de consumo en la vida cotidiana. Les dejo un saludo y estén atentos y atentas a las novedades.